El acto institucional del Día de la Dona se ha celebrado este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Edenia. 21 mujeres de la EPA han recibido homenaje. Su profesor Juan Luis López, emocionado, ha explicado el largo camino que hace 25 años emprendieron. Con las gracias al Ayuntamiento y a Javier, tener la sensibilidad de reconocer a estas mujeres, humildes mujeres, que se enfrentaron a la sociedad, a sus barrios, muchas a sus maridos, para ir a la escuela. Y que yo, me enseñaron y comprendí que estas mujeres, aparte de no era solo instruirlas en el aprendizaje de la lectura y la escritura, sino que habían perdido una vida, no habían tenido infancia. Por eso, mi acción educativa fue tratar de que ellas descubriesen todo aquello que habían perdido. Salvador Ausina, en nombre de sus compañeras, ha agradecido el trabajo de Juan Luis. Mira això, después de donar-li totes las gracias, porque este homenaje no me merecen vosotros, se merece Juan Luis, que es el que ha fet todo el forç, y nos ha ayudado, que ha tenido mucha paciencia con vosotros, ya que vosotros nos hacemos ellos y somos como burros, anemos arriba, no anemos adelante. Y él nos ha fet anar adelante a la fuerza, camineu, 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 y vamos a ir caminando. Y tengo muchísimas cosas buenas que contar, de todas las compañeras y de todos los maestros que nos han presentado en él, y nos ha dado algo presente él. El alcalde de Edenia, Vicent Grimald, y el concejal del Ramo, Javier Escoto, han destacado el trabajo realizado por estas mujeres. El dret de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres están plenamente reconocidos, pero no son plenamente efectivos. Por eso, un año más, desde el Ayuntamiento, nos sumamos a la reivindicación del Consell de las mujeres de Edenia, en un momento en que la violencia hacia ellas ha devenido la forma más evident y lamentable de discriminación y postergación de la igualdad real y efectiva. Es van a enfrentar a la seva esposa, a los maridos y familia en algunos casos, para conformar a todas ellas un colectivo en la EPA de convivencia con el cual superar la desigualdad, compartiendo la su vida no exenta de marginación, aïllamiento y soledad por no saber leer o escribir. Cada una de ellas vulnerable va a assumir un rol social que no había triado ni decidido dedicarse a sus labores, porque van a aceptar el modelo de negación del derecho a la educación. Y es que, en este modelo, anterior a la Ley General de la Educación, las mujeres no recibían educación formal, porque, total, para ser armas de casa, en el futuro no se necesitaba. Por eso, su testimonio debe servirnos para base, en este caso para la ciudad de Edenia, que garantice una educación inclusiva, equitativa y de igualdad. El acceso a la educación de mujeres y niñas es promover la igualdad de oportunidades entre géneros. No solo el acceso a la educación, también a los distintos niveles de enseñanza, incluida la universitaria y superior. En nombre del Centro de Educación de Personas Adultas, Ramón Ortega de Edenia, ha intervenido su director, Vicent Mas, quien ha señalado que, desde su nacimiento, el Centro EPA tiene como objetivo prioritario luchar contra las desigualdades de partida. Seguir el objetivo de eliminar desigualtades del Centro Público de Formación de Personas Adultas tiene como objetivo prioritario garantir que los ciudadanos y las ciudadanas puedan cursar la formación básica de las personas adultas desde la alfabetización hasta la obtención del título de graduado en educación secundaria. El centro ha de prestar una atención especial y prioritaria a las circunstancias particulares de las personas participantes no avingudes o en riesgo de exclusión social que s'incorporen por primera vez a los enseñamientos de la formación básica, especialmente las dones que cursen los niveles de alfabetización y la lectura. Previamente, representantes de las entidades que integran el Consejo de las Dones de Edenia, la UNED, la Sarsa de Dones de la Marina Alta, el Sindicato UGT, el Centro Mujer Edenia, la Asociación de Amas de Casa y Consumidoras, la FAYA Baislamar y Mátria Asociaciones de Dones han leído la Declaración Institucional del Día Internacional de las Mujeres, consensuada por el Consej. Desde el Consejo de las Dones de Edenia pueden conmemorar el Día Internacional de las Dones en un mensaje clar y concis. La necesidad de conseguir la igualdad real, aquel día es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances a conseguir, exigir cambios y celebrar los actos de valor de dones comunes, que han ejercido una función extraordinaria en la historia, reclamando derechos básicos, como el acceso a la educación, la cultura, el trabajo o la política. En el siglo XXI, cuando la tecnología y los mitjans haurien de favorir l'accés al conocimiento y a la información para todas y para todos, es inaceptable que casi 500 mil millones de dones y chiquetas continúen privadas de l'accés al conocimiento y a maízor de las oportunidades que comporta la educación. Una dona formada tindrá las herramientas para cambiar el curso de su vida. El Dia Internacional de las Dones es el día de la lluita por tres de las dones. No es limita només a l'àmbit laboral, concerne-los a la vida personal. Imposicions i restriccions de tota mena i, per descomptat, la violència de gènere. Reivindiquem la igualtat de drets entre dones i homes i, en particular, el dret a la vida i a la integritat física i psíquica, no a la violència masclista, assassinats de dones, mutilació genital femenina, violacions i abusos, matrimonis forçosos, maltractament físic, psíquic i econòmic, verbal, imposicions en la manera de vestir, restriccions a l'educació. El dret a no ser explotades sexualment, no al tràfic, la prostitució i la pornografia, sí a les relacions lliures. El dret a no ser explotades reproductivament, no als dentres de lloguer, no al tràfic de bebès. El dret a no ser explotades econòmicament, no a la feminizació de la pobresa, no a la incibilitat i gratuïtat dels treballs no remunerats imprescindibles per a la vida i que recauen, sobretot, en les dones. Acabar amb l'absència de corresponsabilitat i reivindicar infraestructures socials com escoles infantils, residències de majors, ajudes a la dependència. No a la precarietat laboral, reduir significativament el major atur en les dones. No a la feminizació de temps parcial, no a la bretxa salarial i de pensions, no a l'escassa presència de dones en les cúpules directives d'empreses i institucions. Que ens visibilitzi el llenguatge, que ens restituïquen en l'història, que valoren les nostres aportacions. Vigilitzar-nos és un pas imprescindible per a conscienciar a les generacions més joves sobre l'immens valor del lligat i d'edat, l'igualtat de gènere. Un lligat que ara toca preservar. El feminisme reivindica la igualtat entre dones i homes, sigui com sigui el seu color, la seva religió o el seu ateísme, la seva nacionalitat, la seva classe social, la seva edat o la seva cultura, el seu estat civil, el seu grau de dependència o d'independència, emigrants o no, perquè tots som oprimits pel fet de ser dones. Oprimits pel micrometrisme, aquestes accions, actituds o comportaments que denoten el domini masculí en la vida quotidiana solen ser gestos, gestos acceptables socialment, ja que gairebé són imperceptibles. La societat demostra cada dia tindre una consciència social contra les violències masclistes i comença a avançar cap a una cultura social contra la desigualtat i el masclisme que donen manteniment a aquesta violència. Davant d'aquest panorama, totes i tots hem de lluitar perquè cada un dels drets i llibertats de les dones que han sigut fruit de grans esforços es mantinguin perquè les nostres xiquetes i xiquets continuen creixent amb una mirada de gènere. I aconseguisquen que la igualtat de drets es convertisca en igualtat de fets amb una corresponsabilitat real entre dones i homes en l'àmbit familiar amb un lideratge compartit en l'àmbit laboral amb una igualtat salarial amb una cultura igualitària amb unes relacions sentimentals basades en el respecte amb una masculinitat vinculada a l'empatia i la cooperació. Moltes gràcies. Gràcies.